Bocinas de pared, ¿son para ocultarse o para presumirlas? Esa es una excelente pregunta. Hoy tenemos el unboxing y review de la bocina tope de línea de la serie Palladio 6 de la marca Sonus Fiber, la bocina PL664. Perfecta para L, C o R, que son izquierda, derecha y central de tu home theater. Después de retirar dos cartones que vienen para la protección de la bocina, tenemos primero la plantilla para poder llevar a cabo los cortes en el muro de falso plafón, donde está la roca. Nos encontramos con otro cartón más. Este lo que va a guardar es la parrilla magnética. Posteriormente tenemos el manual de usuario y por último la bocina. Esta bocina es de tres vías que nos permiten llegar a frecuencias de hasta 55 Hz mediante el uso de buffers de 6.5 pulgadas, un medio de 3 pulgadas y un tweeter de 1.1 pulgadas. Tenemos materiales típicos de Sonus Fiber, el tweeter de seda con su tecnología DAD, que nos permite llegar a grandes o altas frecuencias en altos volúmenes sin tener la típica distorsión que tiene un tweeter de seda, un medio que aunque pequeño está hecho de fibras naturales y celulosa, lo cual le va a dar esa característica de tonos naturales, buena acústica, buenas voces y estos medios que tienen una tecnología tipo sándwich para permitirle una excursión bastante alta, lo cual va a dejar que llegue a frecuencias bajas sin distorsión alguna. Algo muy singular que va a tener esta bocina es la parte central. Podemos ver ligeramente al acercarse a ella que tenemos enmarcado lo que es el medio y el tweeter. Esto al momento de poder comprar la bocina puedes configurarla si vas a querer utilizar la bocina de manera horizontal o manera vertical. Maravillosa jugar. De manera horizontal vamos a ver el tweeter y el medio abajo con los buffers a los lados, pero cuando la queremos usar en manera vertical, en fábrica se va a ajustar y se va a dar la vuelta a este elemento permitiendo tener en la parte superior y en la parte inferior los buffers. ¡Qué buena onda! Algo que queremos resaltar sobre la construcción de esta bocina es que aunque es una bocina para encontrar en pared, viene perfectamente sellada. No necesitamos pedir una back box adicional. El hecho de que sea sellada con los drivers incrustados dentro de esta caja y no abiertos, van a permitir que esta bocina tenga la misma respuesta en cualquier construcción, sin importar el tipo de tabla roca o el aislamiento que haya detrás de la tabla roca para la construcción en específico que estemos manejando. ¡Demonios, Gop! ¡Eres realmente un genio! Adicionalmente, vamos a ver todos los elementos de fijación que se encuentran en diferentes puntos para poder agarrarlos a diferentes profundidades de paramentos o de tabla roca o de madera. Por último, tenemos el tipo de conexión. Se encuentra en un punto bastante accesible y a través de resorte de una manera muy fácil y rápida de poder conectar los cables que van a las bocinas. No podríamos hablar de una bocina son unos favers sin hablar de la estética, aunque sea una bocina arquitectónica para poner en pared. ¡Es bellísimo! Tenemos toda esta superficie y un terciopelo negro perfectamente liso, muy elegante. En lo que se llama la voz de Sonus Faber, que es el medio y el Twitter, tenemos piel, piel genuina, al igual que fue una bocina olímpica nova. Tenemos en el medio y en los buffers siempre el escudo de la marca. Adicionalmente, y de manera muy singular, tenemos en los mecanismos de fijación el logo grabado en cada uno de ellos. No obstante, el gran trabajo de estética que hizo Sonus Faber en el diseño de esta bocina, quizás quieras ocultarla. No lo sé, tú dime. Se puede y es válido. La bocina trae una parrilla magnética, la cual se coloca de una manera muy sencilla y cubre perfectamente la bocina y la protege de contacto y de polvo. La parrilla magnética viene de un color blanco tradicional, pero se puede pintar en cualquier color que se quiera para disimular mejor ese color dentro de la pared en la que va a ser colocada. No la quieres ocultar y la quieres presumir, Sonus Faber tienen la opción perfecta para ello. ¡Ya nos exhibiste! Y esa opción es el Premium Kit para la PL664. El kit se compone de tres partes. El hilo cubre polvo, la vista color madera en la que se puede escoger dos tipos de madera diferente. En este caso tenemos nogal natural y si no, también el bengue, que es una madera de color más oscura. Y por último, tenemos este marco para poder cubrir los puntos en los que se va a fijar la bocina y que puede ser pintado del color que se quiera. Este kit lo vamos a colocar en la bocina para poder dar un toque estético diferente. Una vez colocado el inserto de madera en el color seleccionado, procedemos a poner el sistema cubre polvo. Este sistema va a ayudar a cubrir de polvo a cada uno de los buffers, a que no sea tan atractivo para tocar a través de él, pero adicionalmente va a dar una estética similar a la de un instrumento clásico y no va a afectar en lo absoluto el paso del sonido a través de él. Ahora que ya conocen estas soluciones Sonus Faber, ¿quieres ocultar tus bocinas o quieres presumirlas? Ahora, ¿quieres ocultar...? ¿Quieres ocultarla?